El cantado de la escuela, de esa patria fue volvada, el calor de tu enseñanza, el judío y la sagrada. Hablar de Juan Pablo Duarte es hablar del orgullo dominicano, es hablar de quien lideró la independencia nacional el 27 de febrero de 1844. Es hablar del hombre que, por antonomasia, tanto en su vida pública como en la privada, fue ejemplo de ese servidor público al que todos aspiramos, eficiente, pulcro y transparente. Nos toca a las actuales generaciones reivindicar el legado de Juan Pablo Duarte y de los patriotas democráticos que hemos tenido en las diferentes etapas de nuestra vida republicana. Tal como el propio Patricio sostuvo en una de sus tantas frases célebres, trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Estamos trabajando para garantizar el recurso agua a las presentes y futuras generaciones. Ese es nuestro mejor legado a Juan Pablo Duarte.